En la inmensidad Se ven las tardes doradas Se ven lindas mañanitas Se ven desbordar los ríos Son crecientes infinitas Y hasta se ponen de nado Los caños y cañaditas Se ven cuando llega el tiempo Nacen las cartas bonitas Se ven peinas del pisote Las sabanas parejitas Se ven grandes lagunas Osas doradas por garcitas Se ven más de los palmares Y la brisa Los agitan Y silban los mojonales Paso, hechugas, correpicas Se ven negros nubarrones Que anuncian agua cerquita Tienes besos azulillos Se miran garzas blanquitas Se ven los montes lejanos En apariencia cerquita En apariencia cerquita Se ven cosas ignoradas Por gente muy exquisita Las bellezas de villano Que cosa va a ser bonita Que cosa va a ser bonita Que cosa va a ser bonita Tienes besos Que cosa va a ser bonita Que cosa va a ser bonita En apariencia cerquita Las bellezas de millones, qué cosa pa' ser bonita en verano Yo aseguro que cualquier parte es poquita Comparada con el lleno que todo da y nada quita Brindando tranquilidad a aquel que la necesita Se ve en grandes remolinos levantar tierra negrita También inestes alegres Caminan de tardecitas Y levantan del camino nubes de tierra blanquita Pero es de otro color Cuando el toro es carvencita Emparrando sabonero, se oye garganta clarita Y es tanta la animación Que allí se canta y se grita Contemplando las bellezas de las lindas llaneritas Se pasan noches enteras Emparrando de visita Vivir en el puro lleno, qué cosa pa' ser bonita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!